Si fuimos a una notificación la semana pasada o hace unos días fuimos a notificar por zona o vivienda en Alto Riedo, eso a causa de una construcción que no había entrado o de alguna forma no había demostrado un estudio técnico demostrando que es una construcción en buenas condiciones de seguridad y evidentemente se mira la construcción que no hace falta ser un ingeniero para saber que la construcción está dándose y dañando otra propiedad, otra vivienda. Ese mismo reportante ya lo hizo saber que tiene algunos daños estructurales, en el momento que fuimos no estaba ni el dueño de la vivienda afectada, ni tampoco los propietarios de la construcción, no nos está ninguno de los dos y procedimos a notificar la vivienda. Por nuestra parte siempre es lo preventivo, la seguridad, ya los temas legales pues ya es otro tema. Sí, nosotros hicimos un acto administrativo pero de coordinación. Nosotros nos coordinamos internamente, de hecho parte de Protección Civil para los que no conocen ese tema, nosotros por qué nos llamamos coordinación, porque le sugerimos a las demás dependencias que están facultadas o que tienen esa, ahora sí que tienen en su marco legal el poder de hacer un acto administrativo y nosotros lo señalamos que esa vivienda está en alto riesgo y que existe esa construcción, entonces ya tendrían las competencias dentro de regulación y control urbano, que son las dependencias, ahora sí que acordes para darle cimiento o darle solución a esa problemática. No, toda construcción donde no existe una planeación previa, donde no demuestren la seguridad, es de alto riesgo, pero en sí esta sí fue demasiado evidente, se miran ahí unos apuntalamientos con madera sobre una vivienda directamente en su estructura, no afectando. Sí llegó el reportante verbalmente, nos lo hizo por escrito y nosotros acudimos rápidamente, pero terminamos haciendo el acto administrativo en coordinación. Le sugerimos a la dependencia que es ahora sí que la responsable de solucionar esa problemática y fue la que se acercó y pues ya nos informaron que habían clausurado la construcción. Sí, nosotros no somos la autoridad competente para ahora sí que hacer un acto administrativo y que la clausuren, por eso nosotros lo solicitamos. ¿La recomendación? Sí, nosotros le hicimos a la dependencia que le corresponde hacer ese acto administrativo y al parecer por sí lo hizo, ya lo miramos. Es parar la construcción hasta que demuestre la seguridad estructural para poderla hacer y que no ponga en peligro las viviendas que están a su alrededor. Esa es la recomendación que hicimos.